¡Super héroes! Soy un gran fanático de ellos, así que me dije, ¿por qué no? Vamos a hablar todo este mes de super héroes. Ya he hablado de cómics, ya he hablado de series, pero creo que es tiempo de hablar de sus películas, de las cuales no me pierdo ninguna. Este mes veremos algunas películas que me han dejado impresiones muy buenas o muy malas, así que prepárense, porque este es el super mes de Inspector Geek. El Capitán América quizás no está en mi lista de héroes favoritos, pero está de alguna manera cerca de estarlo. Hay cosas que no lo hacen relacionable al público en general, como su patriotismo a Estados Unidos, y que sus temas sean más de guerra que de otra cosa. Pero si hay algo que siempre me gustó del Capitán América, es como inmediatamente te da la sensación de ser un líder en el equipo, por lo que me gusta verlo de esta forma con los Avengers. De hecho, sus apariciones en la serie de los 90 en Spider-Man me encantaban. E igualmente, en juegos como Marvel vs. Capcom, de hecho era uno de los personajes que más elegía. Siempre me gustó el look de este personaje, pero entiendo que es un héroe bastante anticuado. La verdad le tenía muchas ganas a esta película, en particular porque siempre me ha agradado bastante el Capitán América. Y al ver la película, bueno, la película fue incluso mucho más de lo que yo esperaba. De todas las películas que se ligaban al inicio de los Avengers, el Capitán América, sin duda alguna, fue mi favorita. Me encantó el tono de esta película. En primer lugar, el hecho de hacer el origen del Capitán en el tiempo que se hizo en el cómico original, me encantó. No creo que había otra manera de hacerlo. Por otro lado, ya he dicho anteriormente que me encanta la actuación de Chris Evans, y verlo como Capitán se me hizo demasiado acertado. La historia de esta película tiene cierto encanto que la verdad disfruto mucho verla. Toda la historia del super soldado siempre se me hizo bastante interesante. Y ver el primer superhéroe de Marvel en la historia, así como su surgimiento, es demasiado genial. No sé si recuerdan el análisis que hice del cómic de Marvel, donde me gustaba ver el nacimiento de las maravillas. Esta película se acerca un tanto a eso. Como con tecnología vieja crean un superhéroe, se me hace bastante interesante de ver y seguir. Es cierto que alguno de los efectos como la cabeza grande de Chris Evans se ve rara en un cuerpo de vilucho. Pero tampoco me distrae tanto. Me gustó igualmente el humor de esta película. En especial que lo aprovecharon para burlarse un tanto del traje del Capitán América. Del cual todos sabíamos que verlo en la vida real sería algo muy gracioso. Pero esa gracia se acaba de inmediato cuando ves al Capitán América en acción. Es de los detalles que más me gusta de esta película. La acción. Ver esta película y no terminar hablando de lo genial que es el escudo del Capitán América es casi imposible. El escudo lo usa de formas tan geniales que es súper entretenido de ver. Igualmente me agrada ver al Capitán usando armas y dirigiendo a su ejército. Justo como en los cómics. Además de que el puro concepto de un hombre disfrazado en un campo de guerra se me hace un concepto ganador por sí mismo. Hay bastantes escenas de esta película que me agradan. El Capitán América en sí es bastante agradable como personaje. La historia está muy bien llevada. La ambientación de la película me encanta. En general no sé cuál fue la recepción de esta película, pero sigo diciendo que de todas las películas ligadas a la primera parte de Avengers, esta fue la que más me gustó. Y hasta la fecha la que más disfruto de todas. No creo tener tiempo de hablar de la segunda película en este super mes. Pero si quieren una opinión rápida, la segunda parte creía que me iba a decepcionar, pues ya no se me hacía tan genial ver al Capitán en los tiempos modernos. Pero oh sorpresa, me fascinó esa película, al punto de que incluso me gustó casi al mismo nivel que esta. El Capitán lleva dos bastantes buenas películas para mí. Así que si sacan una tercera, créanme que mis expectativas irán muy arriba en esta ocasión. Si se cortan una cabeza, dos más se van a tomar su lugar. ¡Hail Hydra! ¡Hail Hydra! ¡Hail Hydra! ¡Hail Hydra!